El plan de búsqueda de detenidos desaparecidos había sido anunciado hace ya mucho tiempo, tal vez un año, si es que no más, por parte del presidente Gabriel Boric. Esto tras que el primer mandatario se reuniera con diversas agrupaciones de familiares detenidos desaparecidos o de víctimas de violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, la excusa de que no me invitaron, creo yo que no es válida. Todo el mundo sabía que venía este plan, que venía este lanzamiento. Yo aquí en Concepción lo sabía, como en Santiago un presidente de un partido no lo iba a saber. La verdadera razón que hay detrás de esta ausencia de algunos personeros de derecha, de partidos políticos asociados a la derecha en Chile, la verdadera razón de su ausencia es que todavía hay personas en la derecha política en Chile, no creo que todas, justifican las violaciones a los derechos humanos. Y mientras no tengamos ese mínimo histórico de rechazo total y absoluto a las violaciones a los derechos humanos, no vamos a avanzar mucho. El plan. El plan es un esfuerzo importante de coordinación, más que de inyección de recursos, de diversas instituciones. Pero la verdad que llega un poco tarde. Conversábamos con Esther Aranea, presidenta de la agrupación de detenidos desaparecidos en nuestra zona, hace algún tiempo, y ella decía que este plan debió haberse implementado en los 90. Cuando recién arribó la democracia a nuestro país. Ahora es un poco tarde, es muy difícil que pueda tener éxito este plan. Por varias razones, por el tiempo que ha pasado, 50 años, porque muchas de las personas autoras de violaciones a los derechos humanos, o testigos de estas violaciones, ya no están, están fallecidas, y porque evidentemente todavía permanece este famoso pacto de silencio entre las personas que son autores de estos graves delitos. Ahora, de igual forma, se agradece y hay que hacer este esfuerzo. Una persona que encontraría más de las 1.400 que están todavía detenidas, desaparecidas en nuestro país, y cerca de un centenar aquí en la región del Bío Bío, va a ser un avance importante para las familias que siguen esperando. Muchas gracias por escuchar esta editorial. Compártela en redes sociales a este miembro de nuestro canal de YouTube. Que tenga buena jornada.